Yo soy Carlito Guzmán, lo político sincero. Si yo por el hecho prometo a ustedes todos que voy a robar su dinero. Sí, 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 que las tajas van a subir mucho, mucho. Así puedo llevar mi familia para Las Vegas. El su dinero, mis niños, le van para Disney World. El su dinero, Guzmán Carlito, número 124, para el senador de México. ¡Bravo! ¡Curro! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Carlito!